Los agentes federales esvantelaron una gran red de peleas ilegales a gallos en el suroeste del condado Miami-Dade. Originalmente los oficiales ejecutaban una orden de allanamiento como parte de una investigación de una posible víctima de secuestro. Los agentes arrestaron a Leonardo Cabrera de 59 años por tres cargos de delitos graves relacionados con peleas y crueldad de animales. La orden de allanamiento se efectuó en el 240-00 de la avenida 123 del suroeste del condado.